Muy bien, vamos al tema. Gobierno afirma tasa de homicidio ha reducido en el 2023. El ministro de la Presidencia, Joel Santos, informó ayer que la tasa de homicidio por cada 100.000 habitantes en este mes de diciembre, con relación a la misma fecha del 2022, fue reducido de 13.1 a 11.4. Estos datos revelados por Santos en representación del presidente Luis Abinader fueron ofrecidos al culminar la reunión vigésima cuarta reunión del Plan de Seguridad Ciudadana. El funcionario especificó que las provincias que destacaron una disminución significativa de la cantidad de homicidios fueron San Pedro de Macorís, El Seibo, Duarte, San Francisco, Asua, Barahona, Bauruco, Espaillat, Puerto Plata y Pedernales. Ahí están las imágenes. Entonces, vamos a la pregunta del día. ¿Considera usted que han disminuido los homicidios en el país? Háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a esta pregunta. ¿Considera usted que han disminuido los homicidios en la República Dominicana? Muy bien, vamos a continuar. Buenos días, Carolina. Buenos días, amado José Rosa. Buenos días, Yerian. Buenos días a toda la gente que está con nosotros hoy, pues, martes 19. Bienvenidos a todos. Muy bien, buenos días, Yerian. Buenos días, amado, Carolina, a todo el equipo de producción y buenos días a toda la gente que, como siempre, nos ven vivos a través de Telenor Canal 10 y la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Aquí estamos. Cómo no. Adelante con el tema, Yerian. Mira, yo no tengo un dato científico que me permita rebatir lo que plantea el gobierno a través de Joel Santos. Ahora, yo lo que sí tengo es una hipótesis que me gustaría, ojalá yo tenga los recursos y el tiempo para poder investigar. Yo lo que sí creo que hay una reducción, no solamente de los homicidios, sino también de los delitos, a nivel de delitos violentos, por ejemplo, como atracos, el propio sicariato. Y yo tengo una hipótesis, repito, ¿verdad? Esto es una, no es un dato científico. Yo creo que esto se debe a que la gran cantidad, una gran cantidad de jóvenes, especialmente dominicanos, se han ido a Estados Unidos. Y por qué yo creo eso, porque cuando usted entraba a San Martín antes, el sector San Martín, por ejemplo, en San Francisco de Macorís, San Martín era un barrio como tenebroso. Y usted entraba ahí como que siempre le daba ese miedo. Y ya usted entra a cualquier hora y no hay problema. ¿Qué significa que ha habido o una reducción de la delincuencia o una migración de la delincuencia? ¿Por qué yo digo esto? Porque ¿cuáles son las medidas que ha tomado el gobierno para enfrentar la delincuencia? Que usted me la pueda mencionar. Ninguna. O si me van a decir que sucedió como sucedió en Tokio, aquella vez que dijeron, tenemos un aumento de la delincuencia, vamos a reducirla. Y agarraron y pusieron cámaras en todas partes, incluyendo una gran cantidad de ellas, no servían. Eran cámaras que lo que estaban era haciendo bultos. Y eso impactó de manera directa en la reducción de la delincuencia. En Tokio. Pero en la República Dominicana, yo le pregunto a ustedes, ¿usted ha visto más patrullajes? No, no ha visto más patrullajes. Eso no es verdad. ¿Hay más policías? No, no, no se han nombrado más policías. Que me digan a mí, por ejemplo, mira, entraron 300 mil policías que están diseminados en el país entero. No, eso no ha pasado. Entonces, no ha habido una medida como tal que el gobierno pueda decir, mire, nosotros hicimos esto y tenemos este resultado. Ciertamente, yo sí creo que ha bajado un poco la delincuencia. Y han bajado un poco quizá los homicidios a nivel de delincuencia. Porque hay una que es la delincuencia social. Por ejemplo, como un joven aquí que asesinaron hace, asesinaron no, ultimaron hace unos días apuñaladas, que fue una situación que se dio ahí. Eso no fue planificado. Entonces, yo creo que sí. O sea, yo no tengo datos para rebatir lo contrario. Pero creo que eso está basado en que la gran, una gran cantidad de jóvenes, especialmente delincuentes, se fueron hacia Estados Unidos. Y creo que estamos recibiendo, ¿verdad?, el resultado de eso. Carolina. Bueno, el tema aquí es la credibilidad, que generalmente gozan las instituciones del Estado, sobre todo esta, el Ministerio de Interior y Policía, y las cifras o datos o los acontecimientos que vemos que suceden, y la manera en que se han manejado muchos de ellos. Entonces, tú no tienes ese nivel de confianza a las informaciones que te ofrecen. Definitivamente no podríamos medir con exactitud. Ellos plantean, o sea, de manera particular, ellos plantean que en el 2002 fue reducido de un 13 a un 11. En la información no tengo el de la actualidad. En el 2002. Entonces, las provincias específicas que hablan de la disminución de los homicidios, tenemos a San Pedro, el Seibo Duarte, San Francisco de Macorix está, a Suabauruco, Espaillat, Puerto Plata y Pedernales. Sería importante, importantísimo, que la gente pueda decir, bueno, yo siento, me siento más segura, yo me siento más tranquila. Yo puedo, o siento que puedo andar de manera muy libre en la calle, sin temor a que me vaya a pasar algo, como lo sentía anteriormente. O sea, ese nivel de tranquilidad con el que se pueda caminar en las calles, estar en los espacios públicos, siente usted que ciertamente tiene ese nivel de confianza de estar en los espacios, de no sentirse que le van a atracar, de que usted pueda andar en la calle con el teléfono, con la cartera. O sea, todo este tipo de cosas que son las que se entienden que tú tienes confianza en una nación, en una ciudad o en tu país. Cuando hablamos de seguridad, cuando hablamos de tranquilidad, de paz en las calles, de que no hay un nivel de delincuencia o que este ha disminuido. Todo esto es lo que nosotros debemos de palpar en las calles con el ciudadano, porque definitivamente, más allá de que pueda ser una percepción o no, tú debes de manejar la tranquilidad en los diferentes ambientes y espacios, porque no solo es el número, sino en la realidad de lo que nosotros podemos palpar en las calles. Pregunto, bueno, y la pregunta del día, ¿considera usted que han disminuido los homicidios, que ha disminuido la violencia en la República Dominicana? En lo particular, no siento eso, o sea, no lo percibo así, pero ellos están ofreciendo sus números y de manera constante, pues vemos que el Ministerio de Interior y Policía presenta cifras y presenta informaciones de disminución de la violencia y delincuencia en todos los niveles. Entonces, podría ser verdad, no podría, o podrían estar un poco manejados los números, se da de todo. Pero lo que es importante acá es que usted como ciudadano, esos datos que nos presentan de manera oficial, esos datos que de manera oficial nos presentan, lo podamos sentir en el día a día, lo podamos sentir en nuestra realidad, con nuestros niños en las calles, de que no nos sintamos vulnerables en los espacios abiertos, de que no tengamos que tener nuestra casa como un recinto carcelario, de que no tengamos que andar tirando, mirando para las calles, de para montarnos en el vehículo, en un semáforo a las 11 de la noche. ¿Usted siente que puede estar o que está más tranquilo que antes? Todos estos aspectos son los que se plantean a través de estos resultados que deberíamos nosotros sentir. ¿Ha sentido usted que es así? ¿Lo siente? Yo definitivamente sigo igual con el mismo nivel de precaución y con el temor que todos tenemos en el país de no tener esa libertad de paz y tranquilidad y seguridad. Bien, gracias Carolina. Bueno, veo que los números están bien empleados, el manejo de los números, no sé si el contenido, la realidad que reflejan y representan, sea realmente cierta. Porque la tasa de homicidio no se mide como se mide todas las estadísticas sobre la base de 100, 100%, sino que se mide sobre la base de 100.000 habitantes. O sea, la tasa de homicidio de cualquier nación del mundo se mide sobre la base de grupos humanos de 100.000 cada uno. Eso quiere decir que no es la misma medición que se hace, ¿verdad? Pero lo que me llama la atención es, a menos que producción se haya equivocado en la redacción de la información, el hecho de que habla con relación a diciembre del 2022. En una comparación de este año con el otro, con el pasado. Porque yo lo que leo básicamente es, bueno, podríamos aceitarle eso en cierto modo al gobierno, pero diciembre no ha concluido. O sea, todavía esa tasa puede aumentar o todavía esa tasa puede reducir. Diciembre va por la mitad, la mitad, un poquito más de la mitad. Eso era para darlo en enero. Lo que pasa es que el gobierno tiene hambre de dar buenas informaciones, porque en definitiva, como no tiene tantas cosas que ofrecer, pues indudablemente que tiene que buscar mecanismos para crear un ambiente de favorabilidad a su ejecutoria, que no hay mucho en este momento. Y muestra de ello, señores, que el gobierno, por ejemplo, ¿qué puede exhibir el gobierno nacional en San Francisco de Macorís? Vamos a poner, por ejemplo, el Puente de Ugamba, lo hicieron. Hay que aplaudirlo, eso es así. Pero después lo otro son obras a mitad, retazos. Todas. Una cañada que tiene cuántos kilómetros, que cruza la ciudad completa y le hacen 400 metros. El hospital, la circunvalación. El hospital van a inaugurar, supuestamente este año, van a inaugurar un pedazo. La circunvalación están trabajando, pero con una lentitud que nadie lo siente, ni lo nota. El tema del asfaltado, Navidad sin hoyo. Comenzaron muy tarde, debieron haber comenzado en noviembre para que la Navidad fuera realmente sin hoyo. Aunque yo no veo gente trabajando en la calle. Yo debo confesar. Va a ser año nuevo sin hoyo, será entonces. En todo caso, deberían ir a la calle Castillo, esquina José del Orbe, que ahí hay tremendo hoyo para que resuelvan eso. Yo no me muevo mucho. Yo debo confesar que yo no soy un andador, un andariego, como lo era antes en mi ciudad, la que conozco hace más de 60 años. Pero, pero, si me muevo, tengo una ruta y no veo movimiento de ese tipo. Ahora, no sé, aquí vino el síndico y lo anunció de manera muy pomposa, Navidad sin hoyo. ¿Verdad? ¿Sí? ¿De qué tú te ríos? ¿De verdad? De que basta con tú doblar tres esquinas para que tú veas la cantidad de hoyos y no es verdad que están trabajando. Exacto. Porque yo hago todos los días por diferentes calles de San Francisco y no los veo. Entonces, señores, a mí lo que me molesta de los políticos es que creen que uno es tan estúpido, que uno es tan... No voy a decir la palabra porque no se puede decir por aquí. Y a esta hora menos. Pero, señores, yo pienso que los políticos tienen que respetar a la ciudadanía. No me inventen cosas para hacer creer, hacer notar. Entonces, era lo que decía Carolina. Esas estadísticas pueden ser ciertas, pueden no ser ciertas. Es probable que la percepción que tiene Geryan sea correcta. Puede no ser correcta. Todo va a depender de la realidad monda y lironda. Pero, ciertamente, ciertamente, tenemos acá una cuestión, una situación con esta información. Y es que hay como un hálito de incredulidad alrededor de las informaciones que rinde el gobierno. No ha sido... No es por este gobierno. Eso ha sido casi siempre. Porque, lamentablemente, nosotros somos una sociedad que nos han engañado todo el tiempo, pero que, además, los gobiernos tienen un estilo de no darle la información correcta a la ciudadanía o maquillar la información a su favor. Exacto. Que lo han hecho y ha quedado evidenciado. No, no, todos los gobiernos desde Trujillo. Desde Trujillo. Yo no sé anteriormente a Trujillo, pero Trujillo. Es un ejemplo que aplique en eso. Todos los últimos gobiernos que hemos tenido, desde Lionel, no recuerdo si Polito lo hacía, Lionel, Danilo y este, sacan millones y millones de dominicanos de la pobreza. Entonces, ¿cuánto...? Sí, todo, mi amor. Todos hacen lo mismo. Que sacaron tantos millones de la pobreza. Y, al final, todo el mundo sigue siendo pobre. Muy pobre. Parece que la pobreza será algún barrio, algún sitio. Bueno, saludos a Francis Rodríguez. Buenos días, amados. Carolina, Yerian, amables televidentes, agradecidos de Dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él. Buenos días. Cómo no. Adelante con el tema. ¿Qué decirte? Ya... Pues no me diga nada, porque... Sí. No sale cada tres meses. Adelante. La cuestión es que si buscamos las últimas entradas de nuevos jefes de la policía y con este, no es la excepción, hace un grito de guerra a la delincuencia tal cosa. Amenaza. Amenaza. Y al poco tiempo sale... Mira, no le había dado cuenta de eso que tú te has dicho. Y al poco tiempo sale una estadística de que ya bajó porque él entró. Cuando tenga la semana bajó la... Cuando tenga la semana bajó la delincuencia. ¿No lo recuerdan? Sí, sí, sí. Exacto. No, no, tú tienes razón. Es decir que para nosotros poder estar en medios y dar opinión, tenemos que tener buena memoria. Y eso es lo que resulta del análisis político o de análisis social cada mañana. En mi caso, escúchame, Francis, como yo no tengo buena memoria... Tú lo anotas. Y yo lo anoto. Todo se me olvida, entonces como que... Anótalo. Anótalo, mi vida. Está buena esa. Sí, es verdad. Y saludo a Chino. Que acabo de decir que la memoria, ¿verdad? No forma parte de lo que se llama la inteligencia de una persona. De la inteligencia porque son datos, son informaciones que se... Memoria a corto plazo, a largo plazo. Correcto. Bueno. Entonces, definitivamente, hay un ambiente de... En los distintos puntos del país, porque yo sé que aquí en San Francisco de Macorillo es resaltado la labor policial a cargo del general Natera. Y de hecho, es un hombre táctico y de un trato estratégico para la gestión que él realiza. Y San Francisco de Macorís, yo creo que puede identificar una cierta estabilidad, pero no es que ha erradicado ni nada, simplemente que ha estabilizado y ha controlado la delincuencia en este pueblo. Lo mismo pasa con otros... ¿Tú crees que será eso, Francis? Bueno, aparte de lo que tú dices de que se ha ido a... No, 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 no. Pero el ánimo ni siquiera es entrar en una contradicción, sino ver, ok, si lo comparamos con cuatro años antes, ¿qué está haciendo la policía nuevo que antes no hacía? No está haciendo nada. Bueno... Por ejemplo, tú me dices hay más patrullaje. No, sí, sí. El Siltran no trabaja en el centro de la ciudad, el Siltran trabaja en las afueras. Entonces, la delincuencia nunca está en las afueras. No, lo que pasa es que la salud es el mecanismo de control. Los bonitos es que paran a Francis y le dicen, ¿cómo estamos, comando? ¿Usted tiene arma de fuego? Sí, ¿usted tiene arma de fuego? ¿Qué usted? ¿A qué usted se dedica, abogado? Ah, pues usted es lo mío. Siga, sigue. O sea, realmente no hay, no hay. Y tú con el baú lleno de ametrallador. No, mira, te voy a decir una cosa. Anoche me pasó algo. Tú con el baú lleno de ametralladora. No, no hace nada. No, este hombre se ve serio. Ellos dirán, este hombre se ve serio. No, pero este no. Vamos a... Sí, sí. Y de hecho, de hecho, hay, han cambiado la estrategia de delinquir, muchos delincuentes, que habiendo tenido oportunidad de vivir una vida cómoda, son delincuentes. Y su apariencia realmente no te da que sea delincuente. Y es un tremendo delincuente. Sí. ¿Tú ves? Y eso tú lo vives en la realidad cuando están detenidos, que tú lo ves. Coño, pero este tipo no me daba a mí. En la prima fase de que tú lo veas y su físico, su vestuario. El comportamiento. El comportamiento. Pero es un... Es más terrible que los delincuentes que tú lo identificas desde que lo ves. Entonces, ¿qué tú estableces o define en torno a la información? con esto, ciertamente que los gobiernos y el ámbito policial y de interior y policía procura definir y establecer un orden mental en la población de que ha reducido y que ellos han cumplido con una labor. Tú mismo, ustedes lo han dicho, no ha habido ninguna implementación importante de lucha y persecución contra la delincuencia. Actualmente, están detrás de un alto delincuente que se dice que se ha ido a escalar las escarpadas montañas de Quisqueya. Como el hombre aquel. Como el hombre aquel que no nunca debió de ir. No, nunca debió de ir. Que sabíamos que no era necesario. Y el otro nunca debió de desembarcar. Y tampoco el otro debió de desembarcar. Pedimos dos grandes hombres por un asunto como quien dice ya yo lo di. Un orgullo. Ya yo lo di. Tengo que cumplirlo. No es un hombre de palabras. Pero no era, la historia te lo refleja inmediatamente tú te das cuenta que no debieron. Ni uno desembarcar ni uno subirse a la montaña. Entonces, a todo esto me luce que es la misma estrategia, la misma lanzar una una estadística cuestión de bajar la tensión en la población que entiende que si hay un mal que hay que trabajar está alto costo de la vida en todo. Señores, no está barata la comida. Yo te voy a poner un video. La gasolina lamentablemente son temas que el presidente tiene que abordarlo para su reelección y yo lo estoy esperando. Otro temita. Yo he estado de médico desde el sábado. Ayer me la pasé en el siglo XXI. Intenté comprar con mi fondo de seguro la medicina porque no la había usado porque eso se pierde en el año y ya estamos terminando. Coño, y escúrseme la palabra, no pude comprar ni un maldito bendito. No se pudo, no se pudo. No, porque no lo cubre. Eso es un robo. Nos tienen engañados. Tranquilo, mi hermano. Regálame 30 segundos. Entonces, ¿tú crees que es posible que uno se esté tranquilo y conformándose con que bajó la delincuencia y yo no pueda vivir? ¿Tú crees que no? He tenido que comprarla. Miren. Cosas normales del estómago, de los riñones. imagínate tú que era una clase media con cierta posición. No, no están llevando abajo. De clase acomodada, dilo, de clase acomodada. No, no están llevando abajo. Imagínate tú esa gente que vive en las orillas. Cada vez que pago en una farmacia, ¿y cómo pueden los pobres pagar? Se lo digo ahí mismo. Pero la diferencia de la consulta. Es importante establecer lo que hacía referencia a la compañera Carolina con relación a la percepción. Científicamente está demostrado y es bueno que la gente lo sepa que siempre habrá mayor percepción del delito que el delito mismo. Por ejemplo, si yo le pregunto a Francis, ¿te han atracado, te han robado a ti de manera directa alguna vez? Se han metido a mi casa y me llevaron televisores. En ese caso tú has sido víctima de un delito, pero fíjate tú de un robo. Hay gente que nunca ha sido víctima de ningún robo ni ningún atraco y tú le preguntas ¿estás decirte seguro? Dicen que no. Significa que hay una percepción que la provocan precisamente los medios de comunicación y su impacto siempre es mayor la percepción que la cantidad de delito. Oye este ejemplo, en el barrio X nunca ha pasado nada. Exacto. Nunca ha pasado nada, pero coincidencialmente a dos transeúntes que pasaron frente a una de las esquinas del barrio X les roban el celular que era un maquito por cierto, era un celular de esos chiquitos. Al día siguiente, temprano en la mañana, les robaron a otra. A partir de ahí, toda la gente del barrio X dice la delincuencia está acabando. Y se siente insegura pero fíjate tú que la mayoría no ha sido impactada. Exacto. Siempre será mayor. Mira. Así mismo es. Miren. Sí. Eh, eh. Ok. Vamos a la, vamos a la pregunta del día. Vamos a, para ver qué dicen nuestros amigos a través de las redes sociales. Ahí está. ¿Considera usted que han disminuido los homicidios los homicidios en el país? Esa es la pregunta. Adelante, Carolina Medina. Vamos a ver qué dice la gente inmaculada del sector el sur. Ciruelillo dice buen día. No, es un cumpleaños. Buen día equipo. Para que me decoren a esa dama, será para, bueno, sí. La cual estuve de cumpleaños ayer, licenciada Rosa Francia. Ay, Rosa Francia Burgo, caramba. La ex vice, vice, ¿eh? Rosa Francia que no se veía bien porque estaba porque era. Esa, toda la. Cuánta elegancia. La ex directora académica. Así es. De la universidad. Felicidades, mucha vida, mucha salud. La dama de los sombreros, ella siempre usa unas pamelas eleganas. Mira. Muchas felicidades para ella. Saludos y felicidad y un abrazo para Rosa Francia. Y a Jan, don Marino Enrique te mandó saludos de Tonares. Gracias, don Marino. El profesor y Ariel Suárez que siempre están viendo el programa. Hoy voy a presentar lo que fue la actividad de la, la actividad número 36 de la familia Paniagua Fernández, Paniagua Rosario Paniagua. que es la familia de mi esposa Vianna. Y saludar también a Jesús Remigio que dice que vive frente a lo que era Yudul. ¿Cómo se llama eso? Sí, colmado la opción. Ah, colmado la opción, sí, sí. bueno. Saludos, saludos a Jesús. Claro. Y mira, y ayer mientras estaba Jesús Remigio, mis cariños para usted. Carolina, aquí en San Francisco ahora en diciembre. Pero es que Antonio Santo no vio. Mira, doña Amparo, Carolina, doña Amparo es no vidente. no vito a publicidad. Escúchenme esto, doña Amparo es no vidente. Y doña Amparo Hernández y su hijo Jimmy ven el programa diariamente. Ella es lo primero que dice que le pongan su programa en la mañana, ya va al baño, lo escucha y conoce nuestras voces. Y yo le crucé por el lado, el hijo me saludó y le preguntó, ¿eh? ¿Por qué tú estás? Sí. Entonces, pues muchas saludos a doña Amparo Hernández. Adelante. José Manuel nos manda esta foto, moradores se quejan, eso. Es el programa que él está compartiendo para ver si lo ven. ¿Qué se vea? Ven y saludar a la gente. Luisa. Ah, no. Tú no has terminado. No, no, no. No, no. No estuvo la intención en ella. Ella pensó que todavía ha terminado. No se ha amado porque se está riendo. Cierto, cierto. Pero yo no dije nada. Pero saluda, saluda. Demasiado saluda. Falta un mal. Saluda a toda la gente que nos ve. Vamos a terminar con los whatsapps y tú saluda cuando terminemos. Claro. Dice Luisa, claro, que los homicidios han reducido por donde viven los popis. Dice Luisa, no de ningún lado, Luisa, todo el mundo lo salve. Ya no hay percepción, en la casa de Bartolomé. Ah, Juan Alvarado, muchachos, nos manda este video. Licenciado Alex Vázquez de Vista al Valle dice buenos días, por lo menos este dice algo que puede ser verdad, pero los demás en 20 años solo hablaban muchísimas mentiras y demagogia. Dice Alex, Manuel Collado dice ciertamente la tasa de homicidio ha disminuido. Pero es por la ausencia de los antisociales que han migrado por la vuelta. No es porque el gobierno haya hecho un trabajo estratégico para evitar eso, dice Manuel. En este bloque culminamos. Yo pide igual que yo creo que va a pasar aquí o está pasando lo mismo que pasó en los años 80. Creo, creo.